Estaba hasta allá de tanta seriedad Esta mañana empecé como un loco hablando solo Sacando cuenta de todo lo que fui y lo que seré Me metí yo en el porqué de lo malo y dije fuera Que se vaya la manera y lo que me hace perder Se me tiene que acabar la mala suerte en la vida Los rencores, las mentiras y lo digo y lo hago ahí en vida La voy a matar ya, la mala suerte que siempre tengo aquí atrás La voy a matar Y la mala noche que no me sirve para La voy a matar Ay mira que te juro que con todo eso voy a terminar La voy a matar Para que mañana las cosas no sean iguales La voy a matar El querer sin que me quieran, el mirar sin que me miren El poder lo que deciden, eso no lo quiero más Que se vaya la maldad, los rencores y lo feo Los amores sin deseo y el vicio de no hacer nada Se me tiene que acabar la mala suerte en la vida Los rencores, las mentiras y lo digo Gritando ahí, la voy a matar Ay mira que te juro que con todo eso vengo pa' acá La voy a matar Para que mañana las cosas no sean iguales La voy a matar Estos músicos formidables Que han estado esta noche con nosotros Y no solo esta noche Un aplauso grande Para la familia Así que vamos a matar la mala suerte Y que la vida siga Y que sea bonita Y que ustedes se la pasen bien Muchas gracias Barcelona Nos vemos pronto La voy a matar Y a la mala suerte que siempre tengo aquí atrás La voy a matar Y la mala noche que no me sirve empana La voy a matar Ay mira que te juro que con todo eso vengo pa' atrás La voy a matar Para que mañana las suertes no sean iguales La voy a matar